Hola Jorge, ¿cómo está? Necesito un favor suyo. Estoy trabajando sobre unos diseños de jardín. ¿Usted me podría ayudar? Claro Herminia, con mucho gusto. Vas al kiosco Vivo Digital y allá yo te enseño. Muy amable, gracias. Que esté muy bien. Mi nombre es María Herminia Muñoz, vivo en Fusagasuga, en la vereda Cucharal, Finca el Rubí. Antes de asistir al kiosco me capacité. Entonces mi hija me aconsejó que fuera al kiosco visitar a Jorge, que él me podría indicar para conocer un poco más sobre lo que yo trabajaba. Y efectivamente, ella adquirió más conocimiento sobre jardinería. Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC. Llegamos a Cundinamarca, municipio de Fusagasuga, vereda Cucharal, donde María Herminia Muñoz encontró con las herramientas del kiosco Vivo Digital, cómo armar su propio vivero. Me motivó la jardinería, pues inicié trabajando en una empresa grande, no me alcanzaba el tiempo para nada. Entonces eso me motivó como más a seguir trabajando por lo mío y por mis hijos. Empecé a trabajar lo que fueron diseños de jardín, en los cuales necesitaba investigar más para poder dar más de mi trabajo. A partir de que ella ingresó a nuestro servicio del kiosco Vivo Digital, ha encontrado muchas herramientas para ejercer su trabajo como viverista y como jardinera. Ha podido generar mucho más empleo y también ha generado comercio y mercadeo en cuanto a su trabajo. Mi vida ha cambiado después de utilizar el kiosco Vivo Digital. He podido investigar más sobre mi trabajo. Ha podido organizar mucho más su trabajo en cuanto a conocimientos de colores, de diseño, hacer crecer más su negocio. Yo tengo una página web, he conseguido nuevos clientes. El proceso del kiosco Vivo Digital con usuarios se ha implementado mucho en el trabajo que se hace dentro del kiosco y fuera de él, hace que sea mucho más exitoso. Venga pronto porque internet está a un paso de su casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.